El Compadre Juan Ramón Hoy viene abajo el morirón, pesando de Guajajajajajaja Vienen llegando bailadores comáis, por los caminos atrascados Vienen llegando bailadores comáis, por los caminos atrascados Hoy viene Guajajajajaja Hoy pisen sus guayaberas, volan a sus machetes Hoy pisen sus guayaberas, volan a sus machetes Los bandidos las hicieran, embalanan el guate Hoy rompen los taburetes y se caen las calanferas Hoy rompen los taburetes y se caen las calanferas Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados El monstruo se le murió, no se sabe de tu par El monstruo, el timbre y el buiro, lo han cesado de tocar Porque aquí son los guajiros, no tienen cuando acabar Es costumbre los guajiros, desde el tiempo colonial Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Dale sabor guajiros Con sabor a Cuba Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Vienen llegando bailadores con maíz, por los caminos atrasados Por los caminos atascaos, vienen llegando bailadores comay. Por los caminos atascaos. Por los caminos atascaos.